Las ONGs llevamos más de siete años organizando la Semana de Solidaridad. Este año queremos repetir lo que hicimos el año pasado ya, en la que sirvió de alguna forma para iniciar el grupo de organizar la ciudad acogida, la Rera y Ría, y queremos seguir enfocándonos con el tema de refugiados. Seguimos sin ver la presencia de refugiados en Navarra, de los 300, que era el cupo que también estábamos en contra, solo han llegado 17 a Navarra, a Estella no han llegado todavía ni uno, y queremos que de alguna forma desmascarar. La otra realidad es que en Mediterráneo, en el 2015, murieron más de 3.600 migrantes y refugiados, en lo que va de año ya son más de 4.500 los muertos, y lo que estamos logrando es, en vez de traer, estamos logrando que el mar Mediterráneo se convierta en una fuerza común. Y con el resto de iniciativas de Navarra, de acogida a Rene y Ría, queremos apoyar la manifestación que se hace el sábado en Iruña, en favor de una acogida real ya, a favor de los migrantes y refugiados, un hito de bienvenidos.